Hola a todos, me alegra estar nuevamente con ustedes, les doy la bienvenida a nuestro canal Artes de Olga. En el día de hoy vamos a bordar paso a paso estas hermosas flores con una variación de la puntada margarita llamada punto de cadeneta alargado. Acompáñenme y las bordaremos juntas. El diseño lo puedes encontrar en mi blog Artes de Olga y en la pestaña comunidad de este canal. Te invito a suscribirte a este tu canal Artes de Olga y no olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Necesitaremos hilos de madejas, rosado, fucsia oscuro, hilos perlé, verde oscuro, verde claro, amarillo, tela lino y una aguja número 3 de 5 centímetros de larga. Comencemos. Con el hilo fucsia oscuro vamos a bordar las puntadas oscuras de la flor. Enhebramos las 6 hebras como vienen en la madeja y le hacemos nudo en un extremo. Giramos el bordado y hacemos en cada división marcada una puntada. Esta puntada se hace de afuera hacia adentro. Hacemos una puntada margarita desde un mínimo por fuera de este círculo hasta el segundo círculo y la puntada para asegurarla la bajamos hasta el orillo del centro. Giramos el bordado y hacemos otra puntada en esta división. Así de esta manera hacemos en todas las divisiones. De esta forma se nos facilita más bordar la flor y quedan mejor distribuidos los pétalos. Luego en medio de cada división hacemos 3 puntadas de igual manera que las anteriores. Esta puntada se llama punto de cadeneta alargado porque la puntada para asegurarla se hace más larga y es una variación de la puntada margarita. Esta puntada se puede usar para rellenar flores, pétalos u hojas y también se puede hacer en diferentes direcciones. En las otras divisiones hacemos lo mismo. Con hilo de madeja rosado bordaremos los pétalos claros de la flor. También utilizamos 6 hebras. Tomamos el bordado de esta manera y empezamos a hacer por intermedio de cada puntada fucsia una puntada lo mismo que la anterior de afuera hacia adentro y desde donde está marcado el círculo. Así estas puntadas nos van a quedar un poco más cortas. De esta manera terminamos de rellenar totalmente la flor. Y luego pasamos para atrás y remachamos. Ahora con hilo perle amarillo bordaremos el centro de la flor. Rellenamos totalmente el centro con nudo francés enrollando tres veces el hilo en la aguja. Luego con hilo perle verde claro hacemos la mitad de la flor. Utilizamos una hebra y le hacemos nudo en un extremo. La vamos a rellenar en puntada festón desde el centro hacia afuera. La vamos a rellenar en puntada festón desde el centro hacia afuera. Ahora con el hilo perle verde oscuro bordaremos la otra mitad de la hoja, la enredadera y el palo. Para continuar la hoja pasamos la aguja por dentro de la última puntada y seguimos rellenándola con puntada festón. Luego por el centro de la hoja le hacemos cordón o punto tallo. La enredadera la bordaremos en pespunte o punto atrás. El palo lo bordamos en cordón o punto tallo. Al llegar donde termina el palo pasamos la aguja al lado, giramos el bordado. Y nos devolvemos haciendo otro cordón junto al anterior. No olvides suscribirte a este tu canal Artes de Olga. Aquí puedes aprender variedad de bordados con hilos y con cintas muy bien explicados. Cualquier inquietud me la dejas en los comentarios. Luego le hacemos dos puntadas a cada hoja para pegarlas al palo. Y para finalizar pasamos para atrás y remachamos. De esta manera nos han quedado estas bellísimas flores bordadas con la puntada punto de cadeneta alargado. Muy fáciles, ¿verdad? Espero que te haya gustado el video. No olvides compartirlo con tus amistades. Hasta pronto. Aquí te recomiendo estos dos tutoriales de hermosos bordados. Te invito a suscribirte y también a visitar mi otro canal donde aprenderemos juntas diversos peinados. Muchas gracias.